En tenis se está jugando Indian Wells, uno de los torneos más importantes del calendario. Y una tenista bielorrusa que fue protagonista de la imagen del día. A Zarenka, Victoria Zarenka, ex número uno del ranking mundial, ganadora de dos Grand Slam, que ayer en su partido frente a una casaca, esta tenista como todos los tenistas rusos y bielorrusos están sancionados. Pueden competir, pero no con la representación de su país, ni con el himno, ni con su bandera. En el momento que estaba por hacer un saque, no pudo más y estalló en llanto. Después ella contó que la situación de la guerra, la situación humanitaria, amigos ucranianos que tiene, por más que ella esté del otro bando, son los que la llevaron a reaccionar de esta manera. No pudo contener las lágrimas, en un momento el árbitro del partido se acercó, le ofreció ayuda, le dio agua, se sentó un rato y ella no podía parar de llorar. Y está bueno mostrar lo que ella había dicho hace dos días en una conferencia de prensa. Dice, estoy devastada por las acciones que se están dando contra Ucrania. Es desgarrador ver cómo se están afectando la vida de tantas personas inocentes. Mi corazón está con ellas y también decía, por más que nosotros no tengamos nada que ver y por más que nosotros condenamos la guerra, en parte los bielorrusos, muchos, y los rusos también, nos sentimos responsables por este conflicto bélico. Esta tenista, que se gana la vida de esta manera, jugando al tenis, reaccionó de esta manera. Es uno de los tantos lados de la guerra, todos tristes, todos negativos, pero evidentemente impacta en...